... Mayagüez S.A., consciente de la importancia de llevar salud y educación gratuita a los sectores más vulnerables de su área de influencia, realizó el pasado 25 de febrero una jornada social y de salud en la vereda Agualí, perteneciente al municipio de Candelaria. Una población de aproximadamente 160 habitantes y zona de difícil acceso a donde llegó Mayagüez S.A. y puso a disposición de esta comunidad un grupo de especialistas de la salud. Lo del programa consiste en traer médicos generales, odontólogos, asesoría psicológica, atención de profamilia, personas que se dedican a la parte de manicure, peluquería, e igualmente se hace un programa de desparasitación para los niños y en general para toda la comunidad. Este programa hace parte de todos los proyectos que se trabajan con las comunidades de las zonas de influencia. Las comunidades de las zonas de influencia son los municipios de Candelaria, Pradera, Florida y otras zonas donde hay cultivos de caña que están a cargo del ingenio. En esta jornada de Mayagüez S.A., 60 personas recibieron el servicio gratuito de consulta médica, a quienes se le entregó sus medicamentos sin ningún costo. De igual forma se ofrecieron a 33 personas el servicio de odontología, 44 consultas de optometría donde quienes lo requerían recibieron sin costo alguno sus gafas. Se brindó asesoría en salud sexual y reproductiva con profesionales de profamilia. Se realizaron citologías, 23 habitantes del sector recibieron servicio de peluquería y 28 de manicure, por mujeres formadas en el programa de entrenamiento de esposas e hijas de trabajadores. En el día de hoy he recibido para mis niñas desparasitación y para mi odontología, para mis niñas y me pareció muy bueno todo. Y ya muchas gracias a los ingenios de Mayagüez. En esta oportunidad los habitantes de la vereda Gualí recibieron de Mayagüez S.A. servicios gratuitos de desparasitación para adultos y niños y todos los pequeños fueron premiados con kits escolares. De igual forma esta jornada social y de salud permitió a la comunidad disfrutar un delicioso refrigerio y el tradicional algodón de azúcar. Muy bueno me ha gustado y todo porque han hecho todo, muy bueno todo, los remedios, citología, médico y ha sido la única jornada buena que han hecho acá en todo Gualí porque otras jornadas no han sido como las que han hecho acá de Mayagüez. Directivos y profesionales de la salud de la compañía compartieron durante toda la mañana con los habitantes de la vereda Gualí quienes al final de la jornada agradecieron a Mayagüez S.A. el constante apoyo recibido durante muchos años. Queremos darles las gracias al ingenio Mayagüez por la atención que ha tenido con nosotros en el día de hoy y que va la sea más frecuente. No, muy bueno, muy bueno, estamos muy agradecidos porque pues siempre colaboran mucho con la gente enferma y está muy bueno todo, mucho ánimo y la gente muy formal y todo eso. Con estos programas Mayagüez S.A. demuestra su interés por continuar ofreciendo servicios que contribuyen con el fortalecimiento de la calidad de vida de las comunidades más vulnerables de su área de influencia. Mayagüez S.A. Energía saludable.